Hemos realizado conversas con el sindicalismo, con el sector de los trabajadores, con los movimientos universitarios estudiantiles, con los movimientos de mujeres afrocolombianos, con los campesinos, con los académicos, con los intelectuales, con los medios de comunicación, con los cultores. Y como es un escenario abierto esperamos que muchas otras expresiones de carácter organizativo participen en este Congreso de los Pueblos. El Congreso es el escenario donde nos encontraremos, donde conversaremos, donde recrearemos las apuestas, los esfuerzos que cada uno de nosotros venimos haciendo. Es la invitación que nosotros les hacemos, bienvenido todos y todas al Congreso de los Pueblos, siempre y cuando vengan en disposición de construir en colectivo.